Hola chicas, hoy quiero enseñaros un maquillaje de una modelo que está muy de moda. Se trata de Cara. Espero que os guste. Lo primero que vamos a aplicar es un primer para alisar la piel. Recordemos que Cara tiene una piel totalmente perfecta y vamos a conseguir este efecto con una prebase. Podemos pasar una brocha que tenga pelo sintético y pelo natural o una brochita limpia de base para quitar el exceso de base de maquillaje. No podemos olvidar, como siempre, aplicar un primer en el parpa de los ojos. Para parecernos más a Cara, afilaremos nuestro rostro. Vamos a seguir la patilla como en el vídeo que os enseñé cómo hacer las correcciones. Vamos a marcar un eyeliner muy finito en la línea de las pestañas. El eyeliner va a llegar hasta el lagrimal. En el párpado móvil vamos a utilizar una sombra marrón. Con un pincel planito vamos a aplicarlo a toquecitos. Con una sombra oscura vamos a marcar la cuenca del ojo. Recordar que tienen que fundirse los colores. Lo ideal es que no haya una raya entre el color marrón que hemos puesto en el párpado móvil y el marrón oscuro en la cuenca del ojo. Con un lápiz marrón irisado vamos a marcar la línea de pestañas entera de abajo. Para darle más intensidad vamos a aplicar con el pincel de sombras, un poquito de sombra marrón. Vamos a probar la nueva máscara de Bourjois y vamos a aplicarla, como siempre os digo, en abanico y hacia afuera. Vamos a aplicar un poquito de eyeliner o raya negra con lo que nos apañemos mejor en la línea de pestañas de arriba y la de dentro. Para conseguir la mirada que tiene cara, si os fijáis, tiene mucha distancia entre el ojo y la ceja. Vamos a conseguir un efecto óptico iluminando bien la parte de abajo de la ceja. Repasaremos el pómulo con unos polvos bronzing. Si os fijáis en la foto, cara tiene muy marcada el pómulo, pero también tiene su toque de rubor. Lo vamos a aplicar en un tono melocotón clarito o naranjita, pero nada de rosas oscuras ni marrones oscuras. Tiene que ser algo muy dulce. Siempre, os digo lo mismo, cuando utilizamos sombras oscuras os recomiendo aplicar el corrector al final. Por si la sombra se ha caído o se nos ha ensuciado un poquito, es más fácil. Lo que más caracteriza a esta modelo son las cejas, así que tienen mucha importancia en este maquillaje. Recordad cepillarlas y ir dibujando pelito a pelito entre las posibles cálbitas que tengamos y definirla bien. El color que ha elegido Cara, la verdad a mí personalmente no es que me encante. Vamos a perfilar con un tono nude todo el labio. Para conseguir el tono del labial que está utilizando Cara, he mezclado dos pintalabios. Y como os he dicho que no me encantaba y a mí me gusta el rosa irisado, me he puesto después uno de Elizabeth Arden. He dejado las pestañas postizas para lo último porque siempre es un poquito incómodo estarse maquillando con la pestaña puesta. La que quiera saber cómo aplicar una pestaña postiza, recordad que ya tenemos un tutorial en el que explico paso a paso cómo aplicar la pestaña postiza. Otro punto muy importante del maquillaje de Cara es iluminar el pómulo. Bueno chicas, espero que os hayan gustado los pequeños trucos de hoy. Recordad suscribiros al canal y no olvidéis que tengo un blog donde podéis seguirme también. Nos vemos en el siguiente.